Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Música 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 Gracias por ver el video ¿Dónde están las fresitas? Pues tú dime, tú estás teniendo la fiesta pues Vámonos, vámonos Aguanta, me están marcando Déjame contesto Déjame contesto Ay, mija ¡Vámonos! Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante para que tú te calmaras En la puteada Y ver El hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me quedé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé Que me querías Y otra vez Con tus mentiras Y ya pensé Dos veces Antes de que tú me la juegues Con que ya Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente Lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida Eres Me quebraste el corazón Porque pensé Que me querías Y otra vez Con tus mentiras Y poco a poco Fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que en día te humilló Y en recuerdo Aquellos tiempos Y empezamos Y empezamos desde cero Y lentamente Formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me habían con los plebes Me miraban entre los enredes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atreve a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente Formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado compa Javi Jalado Y que la pasta viajara Rap Jalado 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 Y puse el phone en DND Compré un 24 y su y que hay que hacer Me mandan mensajes muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo si te amé, porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos hasta la finiquera mi compa Javi Y hasta es que arte el músico ¡Ánimo! ¡Ánimo con Betóni! Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo El que la cague, piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y ahora que quieres ver sin tu amor Y ahora que quieres regresar, te vas a la verga De mandarte a la chingada Y ahora que quieres regresar, te vas a la verga ¡Suscríbete! Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Y tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Te pagas No me queda de otra Yo, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Y tú te fuiste de mí No quisiera borrar No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar ventas No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me he quedado nada De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos ser el dueño Y poderte mirar Que seas la mujer que ve al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado Y claro que por ti dejo Todo hasta la manera Que tengo de fumar Obieso fue mentira Poquito no más Si acaso alguno que otra Para destresar Contigo a mi lado Junto es ver Todas las mañanas El amanecer Las combinaciones perfecta Verdecito en la cana La brillo de tu mirada Me hace bien Y por el espacio Perdernos también Junto a las estrellas Prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe Nada más hermoso que tu cara Y el café Ese par de hojitos de color De miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento Todo lento Y los problemas se me van Y si no estás conmigo en te pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano Junto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfecta Verdecito en la cana La brillo de tu mirada Me hace bien Y por el espacio Perdernos también Junto a las estrellas Prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe Nada más hermoso que tu cara Y el café De ese par de hojitos de color de miel Él Él Gracias por ver el video. 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 Gracias.